Y bueno, en pleno parón de selecciones seguimos trabajando, ustedes ya saben que aquí hay que darles sea como sea y cuando sea Y por supuesto aquí seguimos tratando de comentar varias cosas muy interesantes Me gustaría saber también por supuesto sus opiniones en cuanto me escuchen Sé que voy a decir algo tal vez un poco impopular Pero también entiendo que este canal lo he creado para dar mis opiniones sobre muchas cosas relacionadas con el club Que a mí no me cuadran o no terminan de cuadrarme, así que no me voy a enredar mucho más con la introducción Arrancamos Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa Pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando Vamos a ver unas cosas muy interesantes relacionadas con el Real Madrid Que me han llamado mucho la atención y que realmente son bastante comentables Me gustaría empezar hablando algo de Lukita Modric Que bueno, está concentrado también con su selección Uno de los problemas que le hemos estado criticando muy entre comillas a Luka Modric Es que a la edad que tiene este hombre sigue pensando en jugar con su selección Algo que no sé si le termina de resultar del todo bien Realmente es un futbolista con una edad avanzada Y realmente pues no sé si también eso se está reflejando en algunos rendimientos de algunos partidos Que ha dejado mucho que desear Una de las cosas que ha comentado es lo siguiente Nadie está contento cuando uno juega Después de toda mi carrera esa sensación me resulta especialmente extraña Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos No me hundiré ni flaquearé por eso, de lo contrario Otra de las cosas que también ha comentado el futbolista croata del Real Madrid Luka Modric Es que él ha tenido una reunión bastante interesante con David Beckham En su país natal Croacia Y dice que fue una coincidencia Se encontraron ahí que estaba Beckham con su familia de vacaciones Y realmente que no hubo nada Le preguntaron por ese posible interés de irse al Inter de Miami Él dice que en ningún momento lo pensó Que solo fue una extraña coincidencia También le han preguntado sobre lo bien que ha fichado el Real Madrid Y esa dura competencia que tiene en lo que es el centro del campo Y lo que ha respondido es lo siguiente Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo Que estos jóvenes son jugadores de primer nivel Por eso están en el Madrid Los mayores debemos ayudarlos a progresar y asumir gradualmente los roles Lo que tengo claro es que trabajaré para estar entre los protagonistas esta temporada Otra de las cosas también que le han dicho es que bueno Sobre su futuro Y ha respondido Veremos cómo se desarrollan las cosas Y en el futuro resulta que ya no soy importante Entonces pensaría qué hacer Me parece muy bien Sobre todo muy ambicioso Las declaraciones de Lukita Modric Me parece bastante interesante Que tenga esa ambición De querer trabajar y luchar Por ser importante todavía en el Real Madrid Pero hay una de las cosas Que yo siempre he tenido en cuenta Es ese tema de la selección Que se ha negado Por activa y por pasiva A dejar a un lado Y realmente Si me preguntan a mí Yo he considerado Lo he dicho en otras oportunidades Que haber renovado a Lukas Modric Para mí fue un error Tanto parte de él Como parte del club Él tuvo que haber buscado Una mejor alternativa para él Por su edad Ya estamos viendo Que le parece extraño no jugar Esos mensajitos Que van escalando en el club Y realmente Una de las cosas Que me llamó la atención De la entrevista O las declaraciones Es que él dice Que renovó Porque le habrían dicho Que iba a ser muy importante Aquí es un problema Donde yo siempre he criticado A Ancelotti Que me imagino Que fue Ancelotti Que se lo dijo No nos debemos casar con nadie Es cierto Hay jugadores leyendas Y hay que respetarlos Pero creo que Ancelotti En ese aspecto Le faltó un poquito De seriedad Él tenía que haber asumido Que estos jóvenes Iban a dar un paso adelante Y aguantar otra temporada Con este centro del campo Que le costaba tanto competir Siendo ellos Los protagonistas absolutos Creo que iba a ser Absolutamente inviable Y creo que este inicio De temporada También se debe a eso Así que bueno Ya veremos como acaba la cosa Pero ciertamente Para mí De los centrocampistas Salvo Ceballos Que no ha disputado Ni un minuto todavía El que menos El rendimiento más bajo ha dado Ha sido Luka Modric Sé que es una opinión Impopular Pero no tengo problema En decirlo Y es la realidad Otra de las cosas Que quiero comentar Es algo que me he encontrado Muy interesante También por acá Y que creo que es Bastante comentable Y es que el Villarreal Todo parece indicar Que estaría pensando En Raúl González Blanco Para sustituir O para tener un técnico Después de la Inesperada destitución De Quique Setién De hecho se filtra Que Raúl González También lo estaría pensando En dirigir al Villarreal Me imagino que Raúl Ya se habrá dado cuenta Que Florentino Pérez Como presidente Del Real Madrid Tendría otras Prioridades Llámese Zidane Llámese el mismo Xavi Alonso O cualquier otro Entrenador élite Y estará pensando Que él no puede pasar Toda su carrera En el Castillo Y que en algún punto De la vida Tendrá que dar Ese salto de calidad Para poder ser Un entrenador De absoluta élite Realmente es algo Que se está planteando Y bueno Creo que le vendría bien A Raúl como proyecto Creo que Raúl Es un futbolista Sobre todo en esta generación En la que me incluyo Que está infravalorado Mucha gente no sabe Lo que hizo Raúl Que fue salir de la cantera Del Real Madrid Y convertirse En un absoluto animal Competitivo Al punto de estar ahí Muy a la talla De los mejores Y bueno Ojalá que tenga Una carrera tan prolífica Como futbolista Y por supuesto Que la tenga como entrenador Que es lo que quise decir Realmente complicado Porque repito Parece o da la sensación De que Florentino Tiene otras prioridades Teniendo en cuenta Que ha habido Ciertos rumores Y realmente Lo que se sobreentiende Por las filtraciones Es que Viene siendo Una tercera O cuarta opción Para Florentino Pérez El hecho de que Raúl Puede dar ese paso Como lo dio en su momento Sin Edín Zidane Así que veremos Como acaba la cosa Si Raúl se termina Yendo al Villarreal Y por supuesto Repito Desde acá Les deseamos Los mejores de los éxitos Y que si se va a ir Al Villarreal Le vaya súper bien Que le salga todo Absolutamente como desea Voy a cerrar este video Hablando de unas Pequeñas declaraciones Que ha dado nacer Que ha dado nacer Que la IFI El sinvergüenza este Que preside el Paris Saint Germain Y que bueno Hoy ha sido reelegido Presidente de los clubes europeos Es una de las cosas Que uno no entiende En lo absoluto Pero bueno Ellos sabrán Que harán con sus cosas Realmente Como siempre decimos El dinero Lo puede absolutamente todo Y bueno Una de las cosas Que ha comentado Es hablando De la Superliga Y esto Para ello Ha comentado Las siguientes palabras Tras ser reelegido Como presidente Yo la llamo La no Superliga Nadie quiere estar No nos importa Lo que hagan Están fuera de la ECA Antes eran tres equipos Y ahora son dos Cargando Duramente Obviamente En un mensaje Contra Real Madrid Y FC Barcelona Y realmente Una de las cosas Más ridículas Y asquerosas Que he visto En las últimas semanas Y eso que he visto Muchas cosas Como por ejemplo El Besapies Que nunca llegó a Mbappé Él se lo hizo Al que la IFI Me hace realmente poco Y me parece realmente ridículo Porque también lo hemos escuchado Decir que están matando el fútbol Quien quiere matar el fútbol Un equipo que pasa Absolutamente Se lo pasa absolutamente Por la piedra Como dice un amigo mío Cualquier tipo de control financiero Cualquier tipo de normativa Y que vengan a hacer Este tipo de comentarios Es evidente Que el que la IFI Tiene una frustración Y es que Clubes tradicionales Por ejemplo El Real Madrid Siguen teniendo Muchísimo más éxito En líneas generales Que el club Que él ha ido Construyendo Entre comillas A punta de dinero A base de talonarios Y realmente Eso es la frustración Que tiene él Obviamente Uno de sus principales Motivos Seguramente Ha sido colocar El PSG En la órbita mundial Pero lo que ha hecho Es dejar en ridículo Un equipo Que año tras año Lo único que se va a hacer Es el ridículo Y da la sensación De que este año No va a ser diferente Pese a que me parece Un gran entrenador Luis Enrique Creo que Van a hacer el ridículo Nuevamente En cuanto a alguien Se les pare en frente Serio Les van a pintar la cara Y realmente Me parece muy Muy brillante De todos modos Como les digo Veremos que es lo que Acaba sucediendo Pero de verdad Nacer al que la edif Y tenga un poquito De dignidad Tener un poquito De vergüenza No demuestres No demuestres Las lamentaciones Y la rabia Que tienes en contra De los clubes tradicionales Porque sencillamente Hacen las cosas Mejor que tú Porque eres Un mal presidente Eres una mala persona Es absolutamente Todo lo malo Lo tienes tú Entonces Ponte un poquito En tu sitio Respeta La historia Y dedícate A hacer un poquito Mejor tu trabajo Porque bastante mal Que lo haces Me gustaría saber Sus opiniones En los comentarios Que les parece Absolutamente Todo lo que hemos comentado El día de hoy Lo de siempre Like, suscripción Gracias por acompañarme A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y chao, chao